Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vais a pasar un día conmigo y nada, empezamos con una comidita en un mexicano, con Mónica, que ya sabéis quién es. Vamos a un lugar que se llama Las Mañanitas y vamos a hacer un menú que vale 11.70, así que bastante recomendado, al lado de Plaza de Tuan y después nos iremos a las mejores vistas de Barcelona, que son los búnkers. Cogeremos desde aquí un bus y nada, os voy a enseñar todo todo el mundo. ¡Qué maravilloso parecillo! ¡Hola! ¡Saluda al vlog! No sé si llegaremos a la puesta de sol. Tenemos que coger el V19, son las 5 y tenemos de trayecto, según esto, 42 minutos. Llegaremos justas, habrá mucha gente. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Lo vamos a descubrir próximamente, así que quedaros a ver este vídeo. Son las 5 y 37, y estamos viendo que aquí ya aparece gente, o sea, a lo mejor no tenemos sitio, pero bueno. Hay que volar el dron, es que esta va a ser otra. Es verdad, tendréis otras tomitas con el dron. Deberías por aquí, y la gente está allí. Chicos, vale mucho la pena venir aquí, pero en un día... Hoy es viernes. No vengáis un viernes. No, venid entre semana si podéis, pero a la luz del atardecer, eso sí, porque si no se ve muy mal. Vamos a ver las vistas del primer nivel, que está por aquí. Bueno, hemos parado aquí antes de llegar, para hacer un vuelo con el dron. Aquí estamos más tranquilitas. Bueno, un poquito de gente que hay hoy, un poquito solo. ¿Cómo encontrar un sitio en los bunkers? Mi sitio imposible. Difícil. No lo veo. Presión difícil. Lo veo difícil. Asómate a la ventana. Hola. ¡Ai, ya! El restaurante de Aleix Puig, ganador de Masterchef 7 Y nada, está un poco lleno la verdad Pues está aquí en vía Augusta y mirad cómo está Vamos a hacer todo lo desesperado Esto es ideal A ver, patatitas Se me va a matar el huevo ¡Hala, el huevo! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Mmm! ¡Qué bello! ¡Un buen hombre! ¡Un viejo! Ya hemos salido de vicio La verdad es que muy recomendado Pero venid prontito porque hay cola Con tiempo Y hemos visto a Aleix Puig Que estaba también ahí en el servicio Y nada, espero que os haya gustado este vlog Así más de estar por casa De nuestra ciudad Y nada, ya sabéis Dale like y suscríbete ¡Hasta luego! Perdón Ella concentrada con su dron Que casi lo perdemos Es que no está calibrado Es el problema No está calibrado chicos Calibrate el dron Sí, por favor Calibrate los dron antes de hacerlos volar Estaría bien Sí ¡Gracias! ¡Gracias!